Ya estoy grabando. Muy bien, muy bien. Buenos días. ¿Cómo estás, Cory? Todo tranquilo. Bien, estoy jugando al League of Legends, Liga de Leyendas, y... ¡Apa! Estoy viendo a los otros enemigos y no son tan difíciles. Depende. Bueno, sí. Sí, puede ser que pierda, pero igual. Estoy haciendo este video... ¡Ay, Dios mío! Nunca voy a... Nunca pensé en grabar esto. Nunca en mi vida pensé grabar esto. Pero bueno, tarda como una eternidad para cargar. Ahí está. Bien. Voy a... Ya que le iba a dar una explicación al público que no conoce el juego. Te la voy a dar a vos, Cory. A el juego. Ahora la puedo. ¿Qué pasó? Cory? Te voy a dar una pequeña explicación del juego. Vale. Bueno, el juego se trata de... De unas cinco personas que se eligen a diferentes personajes y matan bichitos y se matan entre los otros, destruyen torres, que no son torres, son como una especie de... de estatua con cara de cerdo y la otra tiene una estatua con un ñomo o algo así. Bueno. Es una cosa muy rara. Y voy a estar como 40 minutos grabando este juego. ¡Ay, ay, ay! Encima se ve mal. Se ve mal. Se ve mal, no. Horrible. Pero no importa. Se hace lo que se pueda. Bueno. Muy bien. Encima en este juego tenés que vivir hablando con los otros. Y los otros hablan en inglés, hablan en su respectivo idioma, ¿no? Y no te van a entender un carajo. A ver, yo voy a poner hola. Hola. A ver. Puse hola. A ver si alguien me da respuesta en español. ¡Sí, señor! ¡Oh, por fin! Un español. ¿Hablas español? Sí, han generado subidos. ¿Y si te puso hola? No, porque ahí veces dicen... ¿Qué sé yo? ¡A español! ¡Ay, Dios mío! ¡A español puso! En medio de español. ¡Sí, señorita! ¡Oh! ¡Me dijo señorita! Bueno, está bien. Un poco. En medio de español. No. Bueno. Uy, estamos mal. Estamos muy mal. Bueno. No importa. Bueno, qué sé yo. Jueguen bien. Listo, punto. Encima, lo interesante del juego es que tenés que atacar... Ahí está. Cuando vengan los otros tipos, atacás y salís corriendo. Ahí está. Por ejemplo, ahora. Verga, verga. Encima. Encima. Mi enemigo tiene el mismo personaje que me elegí yo. Verga. Corré. ¿Qué estoy haciendo? Esto lo voy a acelerar, pero mal. En serio. Un fiasco. No, no. No tengo vida. Te van a matar. Dios. Ya empecé. Mirá, se está perdiendo. El invocador se ha reconectado. Ah, mierda. Encima estamos... Listo. Bueno. Hay que matar a los súbditos. Estos pequeños criaturas. Las cuales raza no tienen. Son autosicidas. Muérete. Verga. Claro, el mejor campeón. Sí, el mejor personaje. Se elige el otro mierda. Ahí, ahí, ahí. Muérete. Sí, eh. Bué. Ahora me estoy arrepintiendo por haber dicho que iba a jugar juegos online. Porque son una verga. Esa es la señorita. Señorita, hijo de puta. No sabe que todos los que juegan en este juego son hombres. Bueno, ¿qué se va a hacer? Maldita sea, muera. Puta. Por Dios. Ven aquí, ven aquí. Bueno, vete. No te quiero. Ay, Dios, qué miedo. Están los arbustos. Se esconde ahí el puto. Mirá, ahí salió. Pegale, 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 pegale. Hacé la mierda, hacé la mierda. Muy bien. Así, atacás y salís corriendo. Ay, no, no, no. Me va a pegar, me va a pegar. Me va a pegar. No. Uy. No me saca nada, pero... La primera muerte... ¿Qué? ¿Me puso? Ah, está bien, está bien. La primera muerte es decisiva. Verga, se nos escapó. Ah, pero lo matamos bien. Bien, no importa. Usé el... Qué pelotudo, usé la teletransportación al P. Bueno. El problema de este juego es que una vez que empezás las partidas no podés parar. Es una verga, porque si te vas te penalizan. Si te vas tres veces de tres partidas distintas, no te dejan jugar por una semana. Es una verga. Te van a matar, te van a matar. Lo maté, qué groso. Pero murió mi compañero. Bueno. Fue un sacrificio. Márete. Uy, viene la otra yegua. Corre. Quédate escondido, quédate escondido. Ay, no. Quédate en los pastizales. Comé, yegua. Verga. Ay, Dios. Decime que este juego está en todo el mundo. Todo el planeta juega este maldito juego. Sí. A ver. No hace nada. Mi compañero está a 200 kilómetros de donde estoy yo. Miren, miren eso. Vamos, muévete, inútil. Rápido. ¡Vamos! Qué lento. No. Bueno. ¿Estás ahí, Cori? ¿Qué? Ah, no. Creí que hemos... He perdido contacto contigo. Mirá, 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 mirá. No podés mirar, ¿cierto? Verga, es un... El pelusa. No, no empecemos. Si no van a ser todos... ¡Oh, es pelusa! Me estás matando. Me estás matando. Todo por tu culpa. Te mandaste, te hicieron verga y después venís llorando donde estoy yo. Ahí tiro. No hay nadie. Voy. Ay, está ahí, está ahí. No, no me pegues, no me pegues. Te va a matar, te va a matar. Fuera. Ay. Encima, este creo que es el juego en el que más te putean si te equivocás. En todo lo mismo te putean. Lo siento. Va, te putean no, te discrimina, te dicen todas las cosas posibles para sentirte mal. Verga. Muere. Y nadie. Ahí está, ahí está, ahí está. Pero, verga, justo me tocó el enemigo más complicado. Te van a matar. Te van a matar. Te van a matar y yo como idiota me tiro hacia el poder del otro. Bueno, vamos a matarla. Dale, tú puedes. No tengas miedo. Somos dos y ellos son dos, pero... Dos bastardos. Ah, bueno. El principio siempre es aburrido. Verga, me lo pusieron por toda la cara. Nice dog. Ay, Dios. Muere. Bueno, las plantas le estoy disparando. Qué tarada. Muérete. No, te van a matar. Corre. Corre. De hecho, lo que hay, Turio. Bueno. Nos vemos. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. O más tarde. Está bien. Mañana o más tarde. Está bien, está bien. Cuídate. Ey. Chao, pelusa. Dios. No, más tarde. No, más tarde. Estoy grabando. No, es broma, es broma. Digo, sí, estoy grabando, pero no, no, no. No hay para gritar. Bueno. Qué verga. Se fue el Corre. Pero me quedé solo para su entretenimiento, señoras. Vean cómo me puse nerviosa estando el Corre. Porque el Corre tiene poderes mentales. Él tiene la capacidad de dominar el mundo. Bueno, estamos en presencia de una partida desastrosa. En la cual soy... Soy el primero en decir que perdimos. Ahora sí les voy a explicar varias cosas. Antes no podía porque el Corre me iba a matar. Bueno, estamos... Esto de acá abajo se llama... Ay, verga. Verga. Miren. Esto de acá abajo se lo denomina bot. The bottom. O sea, de la parte inferior, señor. No sé si se hizo así. En inglés. Bueno, la parte del medio es mid. Midle sería el medio. O la parte central, no sé qué mierda. Y la parte de arriba es top. En la parte superior, supongamos, ¿no? Bueno, corre. Corre, corre, corre. Estoy jugando un 5 contra 5. Como pueden ver, yo tengo a mi extraño compañero. Que eligió a una campeona. Porque estos personajes no son personajes. Son campeones. ¿Por qué? Porque ganaron una copa para estar en este juego. Este, bueno, y... Son los personajes que vemos acá. Son bastante buenos. Otros de rango. Y un tipo con una super espadota. Que te toca, te hace mierda. Toma eso. Muere. Mira, no tiene vida, no tiene vida. Bueno, a ver, ¿qué más puedo decir? Hay tres tipos de campeones. AD, que significa attack... No, attack damage. Sí, que sería daño de ataque. Que sería la espadita que está acá arriba. Después están los AP, como este personaje que vemos acá. Que este personaje aumenta su AP. Que sería ability power. Ay, ¿qué sería ability power? Sería lo que está acá. Poder de habilidad. Se lo digo en inglés y en español. Para que tengan una idea. Eh... Bueno, sí. Para... Muy bien. Ahí estamos ganando. Vamos 7 a 3. Eso es bastante bueno. A ver, ¿qué más? Bueno, esto es velocidad de ataque. Velocidad de movimiento. O sea, lo rápido que yo me muevo. Y lo rápido que yo ataco. La armadura. Que la armadura sería... O sea, la armadura normal, ¿no? La defensa. Pero defensa de ataque. Y después está resistencia mágica. Que sería la defensa de portabilidad. A ver, ¿qué más puedo decir? Cada campeón tiene 4... Bueno, 5 en total. 5 poderes de habilidades. La primera es la pasiva, ¿no? Que es la que siempre funciona. O siempre está en el personaje. Por ejemplo, la pasiva de mi campeón. Es que cuando disparo 6 veces. 6... Hago 6 disparos. Este... Bueno, me van a matar. Cuando hago 6 disparos. El séptimo es como un disparo que aumenta un 150 y 250% de ataque. Eh... ¿Qué más? Después viene... Bueno, sería Q. Q, E... No, Q, W, E y R. Así se utilizan estas teclas, ¿no? Bueno, estos tipos están acá. Bueno, no estaban. Bien, lo que acaban de ver. Por suerte estoy ganando. Hace un montón que no estoy en un buen equipo. Mare de puto. Este... Muchas explicaciones, ¿no? No sé qué decir. O sea, no es un juego para cagarme de risa. Es un juego de mierda. Muy adictivo. Pero bueno. A ver. Como antes dije. En el juego consiste de atacar y huir. Al principio. Si uno se fidea. Verga, me salió mal. Si uno se fidea. Fidear significa que uno se hace muy groso. Si uno se hace muy poderoso. Y es súper poderoso. Y le gana a todo el mundo. O sea. ¿Cómo le gana a todo el mundo? Comprando objetos que... Que lo hacen groso. Me ha muerto. Oh, muy bien, muy bien. Te van a matar. Te van a matar. Muere. No le pegues a mi amigo. ¡Ah, no! Bien. ¡Ay, no, 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 no! Ay, verga. Me hubiese enterado la ulti. Si quieren saber qué significa... Bueno. Y les sigo explicando. Tienen, como dije, cinco ataques. Cinco habilidades. La pasiva que no se utiliza. Sino es que siempre la tiene una en el personaje. La Q. Que en mi caso es como una... No sé. Dispara un... Qué sé yo que dispara. Dispara una cosa rara. Disparo una especie de... Una especie de... Bueno, estamos ganando. O mi equipo está ganando. Yo no, no estoy haciendo nada. Bueno, les explico bien. Disparo una especie de... Ve, quédate quieto. ¡No! ¡Ay, me van a matar! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Bien, murió, murió! ¡Lo maté yo! ¡No sé cómo hice! Ah, fue la torre, pero igual. A ver, dale, que me venga. Allá está, allá está. Está corriendo. A ver, apenas la veo, apenas la veo, apenas la veo. Ay, verga, verga, no. Se me fue, se me fue, se me fue, se me fue. La concha de mi madre, se me fue. La concha de mi madre. Ah, está ahí, está ahí todavía. Verga, se me fue. ¡No, pero yo resisto y lo mato! ¡Sí! Verga, verga. Me está yendo bien. ¡Impossible! Dice acá abajo. Bueno, me voy. Tengo 3400 de oro. Eso es muy bueno. Pueden comprar muchas porquerías. I happen so deal with it. No sé qué dijo, pero dijo algo bueno. ¿Sabes lo que dijo? Oh, ese tú que es una mierda. Esto. Esto. Bueno, lo ven. Mi ataque aumenta un montón. Y soy la polla. Como digo siempre. Bueno, ¿quién coincide el juego? Muy fácil. Sí. Son dos enemigos. Cinco enemigos, ¿no? Cinco y cinco. Se van matando entre sí. Van destruyendo estas especies de torres. Después destruyen estas torres. Destruyen estas cositas que son los que regeneran. Son los que le permiten regenerar estos súbditos que ven acá. Estos morigotes. Estas pequeñas criaturas deformadas, extrañas, sin cara... Sin... Sin... Sin identificación alguna. O sea, cuando uno destruye esto, genera súper súbditos en estas cosas de acá. ¿No? Bueno, ahí vemos cómo se están matando entre sí. Y vemos cómo yo no hago nada. Bueno, amigos. Los que me quisieron ver jugar al lado, acá estoy. Jugando. Y ganando. HP, sí. Ah, claro. HP sería... Ya saben, ¿no? Puntos de impacto. O sea, la vida. Manada. Yo tengo manada. Por ejemplo, este personaje no usa manada. Usa algo raro, no sé. Yo soy de... ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, me cayó un meteorito de mierda! Esa fue la ulti del... Sí. Del no sé quién. Ahí está, ahí está. Sí, tenga, 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 tenga. Miren, miren cómo lo mata. Miren cómo lo mata. Estoy mal posicionado, pero... Sí, acá. Bueno. No sé qué comentar, porque cuando juego a este juego no se puede hacer nada. Tenés que estar como un vicio ahí, viste, súper con ojo abierto. WP. ¡Pará, callate, que estoy grabando! ¡No, no me digas eso! ¡Me ofendes! ¡Me ofendo! Y bueno, y así se acaba el mundo. Cuando a uno le dice... ¡Callate! Pero... O sea, ¿qué falta de respeto, Dios? Uno quiere grabar un día normal y no lo deja nadie. ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Por favor! No, por Dios. Miren, 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 miren esto, hijo de puta. ¡Coma, Mimi! ¡Uh! ¡Vete, vete de aquí! ¡Vete, toma! ¡Tú también! ¡Muere! Bueno, ayúdame. Ahí, ajá. Ajá. ¡Pum! ¿Cómo le cago a los súbditos? Miren, ahí está. Sí, está. Trinta, ¿qué se llama? ¿Cómo se llama? Bueno, no importa. Verga, me hicieron daño. ¡Uy, son tres! Me voy, me voy, me voy. ¿Vos también te vas? Vamos por acá. Vamos por acá. Bueno, ustedes se preguntarán. ¿Cómo hago esto? Muy fácil. ¡Presione la tecla B! ¡Ve larga! No. Eh, bueno, bueno, bueno. Me puedo regresar a la base. Y comprar cositas. Las cuales me hacen más poderoso. Y, bueno, y mato gente. Y me hago más fuerte. Y gano la partida. Por ejemplo, estamos ganando tremenda victoria. ¿Quieren saber quién se fideó? En el nocturno. En el nocturno totalmente. O sea, me mató nueve. Con matar nueve, ya está. ¿Qué pasó? Verga. Verga, 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 verga. La agarraron, la agarraron. No puedo hacer nada para ayudarla. O sea, en realidad sí. Pero no quiero. Verga, hijo de mil puta. Mátalo, mátalo, te lo dejo para vos. Verga, no lo mataste. Bueno, no importa. ¿Cuánto vida tengo? ¡No tengo vida! No importa, no importa. Me muevo un poco para ayudarla. Para matar subdito. No hay nada más lindo en este juego que matar subdito. Puedes matar a campeones o a subditos. ¡Ay, ay, 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 ay! Vete tú. No, murió. Ha muerto, ha muerto. Ha muerto, mami, ha muerto. Bien, vamos a nadar. Muy bien. No, en realidad no tendría que explicar un sorongo. Porque si explico, se arruina el video. Y ya lo arruiné. Pero no importa. Voy muy bien. Acá maté a tres. Asesinatos, muertes y asistencias. Asistencia significa que asistí a alguien para matar a uno de estos tipos de acá. Un campeón. Miren, miren, cuatro. ¿Qué hace acá? No sé. Pero son cuatro estas. Uy, miren todo lo que le saqué. Dios. Ah, con que quiere espilar contra mí, eh. Come, come mis... ¿Disparo tuercas? Mi campeona dispara tuercas. Sí, uso una campeona. No un campeón, no sé. Me acostumbré a usar esta campeona. Y punto. Por eso el tipo, el anterior tipo me dijo señorita. No, ¿qué haces? ¿Me van a matar? Ahí está. Bueno, estas torres sacan un montón cuando sos bien mal. No, 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 por favor. No, no, no puede ser. ¿Gané? Ya fue. Gané. Disculpa. Último. No. Gracias por ver el video.